En el primer foro ambiental cambio climático, un reto ambiental de todos que se realizó en Guadalajara de Buga estuvieron panelistas de diferentes entidades, entre ellas la CBC y la Universidad Central del Valle quienes debatieron y despejaron inquietudes sobre estos temas que tanto preocupan a las comunidades en la actualidad Mitigación y adaptación al cambio climático y energías limpias, una alternativa para la conservación del medio ambiente fueron entre otros los temas tratados en el primer foro ambiental que se cumplió en la Ciudad Señora Este foro es un llamado a la comunidad educativa a cuestionarse un poco el tema de cambio climático poner sobre la mesa resultados de cambio climático para Colombia y para el departamento del Valle del Cauca y en últimas también para el municipio de Buga El tema ambiental que no es ajeno a ninguna persona, pretende crear conciencia en el cuidado no solo de los recursos naturales sino del medio ambiente como tal Es un público que ha tenido una respuesta muy positiva frente a la problemática, frente a la temática del cambio climático ha cuestionado mucho los temas de adaptación y mitigación al cambio climático y pues por ende el tema de educación frente al cambio climático Este foro que fue liderado por la CBC, además de contar con panelistas especializados en la materia contó con la asistencia de instituciones educativas que también propenden por el cuidado del medio ambiente y se espera que con ello el ser humano se concientice en el aporte que se le debe hacer a la tierra para que en un futuro no muy lejano no se sufran por ausencia de los recursos naturales Uy, bien, Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga